Si quisieras saber quién soy yo, descúbrelo Si quisieras que te diera mi amor, pídemelo Pero pronto que me estoy muriendo, ya no quiero seguir más sufriendo Si tú sabes que te estoy queriendo y me quieres tanto como yo Me darás miles de caricias, te daré miles y miles de besos Tanto es sentirnos los dos como presos y nunca separarnos jamás Si quisieras saber quién soy yo, descúbrelo Si quisieras que te diera mi amor, pídemelo Pero pronto que me estoy muriendo, ya no quiero seguir más sufriendo Después sentirnos los dos como presos y nunca separarnos jamás